Queridos hermanos y hermanas, Feliz Navidad. Deseo hacer llegar a todos el mensaje que la Iglesia anuncia en esta fiesta, con las palabras del profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Ha nacido un niño. El nacimiento es siempre una fuente de esperanza. Es la vida que florece, es una promesa de futuro. Y ese niño Jesús ha nacido para nosotros, un nosotros sin fronteras, sin privilegios ni exclusiones. El niño que la Virgen María dio a la luz en Belén, nació para todos. Es el hijo que Dios ha dado a toda la familia humana. Gracias a este niño, todos podemos dirigirnos a Dios llamándolo Padre, Papá. Jesús es el unigénito. Nadie más conoce al Padre sino Él. Pero Él vino al mundo precisamente para revelarnos el rostro del Padre Celestial. Y así, gracias a este niño, todos podemos llamarnos y ser verdaderamente hermanos, de todos los continentes, de todas las lenguas y culturas, con nuestras identidades y diferencias. Sin embargo, todos hermanos y hermanas. En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad. Y Dios nos la ofrece dándonos a su Hijo Jesús. No una fraternidad hecha de bellas palabras, de ideales abstractos, de sentimientos vagos. No. Una fraternidad basada en el amor real, capaz de encontrar al otro que es diferente a mí, de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, aunque no sea de mi familia, de mi etnia, de mi religión. Es diferente a mí, pero es Hijo de Dios, es mi hermano y mi hermana. Y esto es válido también para las relaciones entre los pueblos y las naciones. Hermanos todos, Fratelli Tutti, que el niño de Belén nos ayude, pues. Y él viene para todos, no solo para algunos. Hoy en este tiempo de oscuridad y en este tiempo de pandemia aparecen muchas luces de esperanza, como la del descubrimiento de las vacunas. que nos gustan iluminar y portar esperanza al mundo entero deban estar a disposición. Pero para que estas hijas puedan disponer de todos, no podemos dejar que los nacionalismos nos impidan de vivir como la verdadera familia humana que somos. no podemos dejar tampoco que el virus del individualismo venza sobre nosotros y nos haga ser indiferentes ante el sufrimiento. no puedo oponerme yo antes que los demás, poniéndome a la ley del mercado y poniéndome sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. ruego a todos los responsables, empresas y organismos internacionales que colaboren y que no hagan competencia, que busquen una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables de todas las regiones del planeta. En primer lugar, los más vulnerables, los más necesitados. Que el niño de Belén nos ayude pues a ser disponibles, generosos y solidarios, especialmente con las personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia. Así como con las mujeres que en estos meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica. Frente a un desafío que no tiene límites, estamos todos en la misma barca. Todas, cada persona es mi hermano. En cada persona veo reflejado el rostro de Dios y en los que sufren, vislumbra al Señor que pide mi ayuda. Lo veo en el enfermo, en el pobre, en el desempleado, en el marginado, en el migrante y en el refugiado. Todos, hermanos y hermanas. En el día en que la palabra de Dios se hace niño, volvamos nuestra mirada a tantos niños que en todo el mundo, especialmente en Siria, Irak y Yemen, están pagando todavía el alto precio de la guerra. Que sus rostros conmuevan las conciencias de las personas de buena voluntad, de modo que se puedan abordar las causas de los conflictos y se trabaje con valentía para construir un futuro de paz. Que este sea el momento propicio para disolver las tensiones en todo Oriente Medio y en el Mediterráneo Oriental. Que el niño Jesús cure nuevamente las heridas del amado pueblo de Siria, que desde hace ya un decenio esté exhausto por la guerra y sus consecuencias. Agravadas aún más por la pandemia. Que lleve consuelo al pueblo iraquí y a todos los que se han comprometido en el camino de la reconciliación, especialmente a los yacidíes, que han sido duramente golpeados en los últimos años de guerra. Que porte paz a Libia y permita que la nueva fase de negociaciones en curso acabe con todas las formas de hostilidad en el país. que el niño de Belén done fraternidad en la tierra que lo vio nacer. Que los sirios y los palestineses puedan recuperar la confianza mutua para buscar una paz justa y doradera a través del diálogo directo capaz de acabar con la violencia y superar los resentimientos endémicos para dar testimonio al mundo de la belleza de la fraternidad. que la estrella que iluminó la noche de Navidad sirva de guía y aliento al pueblo del Líbano para que en las dificultades que enfrenta con el apoyo de la comunidad internacional no pierda la esperanza. Que el príncipe de la paz ayude a los dirigentes del país a dejar de lado los intereses particulares y a comprometerse con seriedad honestidad y transparencia para que el Líbano siga un camino de reformas y continúe con su vocación de libertad y coexistencia pacífica. Que el hijo del Altísimo apoye el compromiso de la comunidad internacional y de los países involucrados de mantener el cese del fuego en el Alto Karabaj como también en las regiones orientales de Ucrania y a favorecer el diálogo como única vía que conduce a la paz y a la reconciliación. Que el divino niño alivie el sufrimiento de las poblaciones de Burkina Faso de Malí y de Níger laceradas por una grave crisis humanitaria en cuya base se encuentran extremismos y conflictos armados pero también la pandemia y otros desastres naturales que haga cesar la violencia en Etiopía donde a causa de los enfrentamientos muchas personas se ven obligadas a huir que consuele a los habitantes de la región de Cabo Delgado en el norte de Mozambique víctimas de la violencia del terrorismo internacional y aliente a los responsables de Sudán del Sur Nigeria y Camerún a que prosigan el camino de fraternidad y diálogo que han emprendido que la palabra eterna del Padre sea fuente de esperanza para el continente americano particularmente afectado por el coronavirus que ha exacerbado los numerosos sufrimientos que lo oprimen a menudo agravados por las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico que ayude a superar las recientes tensiones sociales en Chile y a poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano que el Rey de los Cielos proteja a los pueblos azotados por los desastres naturales en el sudeste asiático especialmente en Filipinas y Vietnam donde numerosas tormentas han causado inundaciones con efectos devastadores para las familias que viven en esas tierras en términos de pérdidas de vidas daños al medio ambiente y repercusiones para las economías locales y pensando en Asia no puedo olvidar al pueblo roninja que Jesús nacido pobre entre los pobres lleve esperanza a su sufrimiento queridos hermanos y hermanas un niño nos ha nacido ha venido para salvarnos él nos anuncia que el dolor y el mal no tienen la última palabra resignarse a la violencia y a la injusticia significaría rechazar la alegría y la esperanza de la navidad en este día de fiesta pienso de modo particular en todos aquellos que no se dejan abrumar por las circunstancias adversas sino que se esfuerzan por llevar esperanza consuelo y ayuda socorriendo a los que sufren y acompañando a los que están solos Jesús nació en un establo pero envuelto en el amor de la Virgen María y San José al nacer en la carne el Hijo de Dios consagró el amor familiar mi pensamiento se dirige en este momento a las familias a las que no pueden reunirse hoy así como a las que se ven obligadas a quedarse en casa para todos que la navidad sea una oportunidad para redescubrir la familia como cuna de vida y de fe un lugar de amor que acoge de diálogo de perdón de solidaridad fraterna y de alegría compartida fuente de paz para toda la humanidad a todos feliz navidad ángelos domini en un verbum tú de verbo en cada La gracia plena, adominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedicto fructuventis tuy esus. Santa María, Madre de I, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. De verbo un caro factum est, et habitabiti nobis. Ave María, gracia plena, adominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedicto fructuventis tuy esus. Santa María, Madre de I, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, udini e officiamur prolisionibus Christi. Gracia en tu en ques somu, domine, mentibus nostri sin funde. Ut iangere annunciante, Christi, fili tuy, incarnazione cognovim, per passione meios sa de cruce, a resurrezione gloria perducamo. Per Christum, Domine un not. Amen. Gloria a Patria et Filho de Spiritus Sancto. Sicure ad in principio, et nunc et sempre, et in secula secolorum. Amen. Gloria a Patria et Filho de Spiritus Sancto. Sicure ad in principio, et nunc et sempre, et in secula secolorum. Amen. Gloria a Patria et Filho de Spiritus Sancto. Sicure ad in principio, et nunc et sempre, et in secula secolorum. Amen. El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a los que reciben su bondición, por medio de la radio, la televisión y las nuevas tecnologías de comunicación, concede una indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Rogamos a Dios Todopoderoso que preserve al Papa durante mucho tiempo como cabeza de la Iglesia y que conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad nosotros confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. 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 El benedicto Dei Omnipotentes, Patres, el Filho, el Espíritu Santo, descenda sobre vos y mania sempre. Amén. Queridos hermanos y hermanos, renuevo mis felicitaciones de Feliz Navidad a todos ustedes que están conectados en todas partes del mundo, por medio de la radio y la televisión y otros medios de comunicación. Les agradezco por su presencia espiritual en este día, caracterizado por la alegría. En estos días, en los casos, damos fe y vida a los hombres para ser mejores. No nos olvidemos hoy de rezar por las familias y las comunidades que viven tantos sufrimientos. Por favor, continúen también a rezar por mí. Un feliz almuerzo a todos y hasta la próxima. Un feliz almuerzo a todos y hasta la próxima.